En la hora de la mañana recibí un llamado del 101 dando aviso de un hecho delictivo en zona de Serri Parque. Este llamado de una persona de sexo femenino nos aporta de que habría una persona de sexo masculino en el interior de una obra en construcción y le estaría sustrayendo unos elementos ahí del lugar. Con esta información se apersona el móvil del CABA al lugar y logra ver a unos pocos metros a un sujeto corresponde a las filiaciones, se logra la aprehensión y el secuestro entre sus pertenencias de una amoladora en la cual él sabe justificar la pertenencia. Por lo cual se procede al traslado a la sede judicial y al traslado de la amficada, la cual se conoce como propia al elemento en creación y queda a disposición de la justicia en el masculino de 32 años de edad. ¿Y la persona entendía algún antecedente ya? Estamos haciendo la solicitud pertinente para la planilla prontuarial y tiene antecedentes contra la propiedad en la jurisdicción. Con respecto a este aporte, digo, llamar a 911 posibilita esto también, ¿no? El accionar rápido de la policía. Exacto. Siempre el llamado y aportar la información inmediata hace que los recursos que sean destinados al lugar y llegar al lugar y tener una información amplia de cómo está vestido, la fisionomía, contextura, test, hace que sea más fácil la búsqueda y lograr esto ya sea positivo para la prevención.